El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el alto valor añadido del Centro de Ensayos de Alta Capacidad y de Producción Industrial y Tecnológica que Stadler va a ubicar en Albacete con una inversión que supera los 13 millones de euros y que va a suponer la creación de 80 puestos de trabajo directos, con una previsión de generar además entre 3 y 4 puestos de trabajo indirectos por cada uno de esos empleos. Stadler ha destacado a la consejera, es una compañía que cuenta con 14.000 empleos en todo el mundo, 2.000 puestos de trabajo directos en Valencia, de los cuales 450 son perfiles cualificados en ingeniería, un centro donde concentra la mayoría del diseño y la producción internacional de sus trenes, cuya capacidad amplían ahora con el centro que se ubicará en Albacete. Tras el encuentro, Patricia Franco, consejera de Economía, ha destacado el atractivo que tiene Castilla-La Mancha para la atracción de proyectos de inversión y en el caso de Stadler algunos de los elementos que hacen de la región un territorio diferencial como es la capacidad de la Universidad de Castilla-La Mancha para la cualificación de talento, la conexión directa con siete comunidades autónomas de todo el país y la disponibilidad de suelo y de infraestructuras ferroviarias como son las de Adif en Albacete donde se va a ubicar la inversión de Stadler que tiene prevista su puesta en funcionamiento para el primer trimestre del próximo año. Un alcalde tiene que estar tanto para poder verse con una gran empresa, acabo de recibir al alcalde de Albacete y a la consejera de Economía que hoy hemos conocido el proyecto que es una noticia espectacular para Albacete y por tanto para toda Castilla-La Mancha, de una empresa multinacional pero muy potente que va a empezar a sembrar en Albacete con una primera cosecha ya de varios cientos de puestos de trabajo, de alta cualificación en muchos casos, incluso con la necesaria colaboración de la Universidad, muchos puestos de trabajo tanto directos como muchos otros indirectos pero que finalmente es un proyecto que además una vez instalado en Albacete y sabiendo además que en Albacete se acoge con una enorme afabilidad a todo el mundo y cordialidad y eso sin que conozcan la feria, va a ser un proyecto que puede acabar en unas dimensiones verdaderamente extraordinarias.